Bienvenida a Marta y Salud, ¿cómo nos está este mes? Es súper, para mí fue súper tranquilo, súper chévere. Sí, sí, no, este mes pues muchas cosas para darme. Yo solamente les puedo decir que todo lo que me va a hacer acá está por mí y estoy en mi corazón. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué pequeña energía! ¡Ay, no, en serio! ¡Ay, felicidad! ¿Cuándo te diste cuenta? ¡Ay, no! Es un poco lo que hemos hecho con Paula. ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! Pero es que lo estábamos buscando. Sí, sí. Lo estábamos buscando pedirle impresionante. Sí, sí, sí. Lo estábamos buscando pedirle impresionante. No, no, no sé. Desde todo el año pasado. ¡Felicitaciones! Y tu esposo también. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué excelente! ¡Qué bueno! Estoy feliz. Pues como que yo pensaba que los sueños no se hacen realidad. Pues... ¿Total? Sí, hay que trabajar. Pues... Como que... Pero... Pues... Como que... Como que... ¡Ay, qué bueno! ¿No teníamos...? ¡Nada! Así que dos semanas. ¡Tienes heridas! ¡Ay, cinco semanas! ¡Tienes heridas! ¡Tienes heridas! ¡Ay, cinco semanas! ¡Tienes heridas! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡A otro le cheque! ¡El mando le cheque! ¡El mando le cheque! ¡El mando le cheque! ¡Uno un empajado, otro prepoderoso! ¡Claro! ¡Claro! Y la culebrilla! Y era el primero que me da mucho gusto como que ¡Ay! Pues ¿y cuál es la culebrilla? ¿De la que te... ¿Qué pues? ¿De la que tiene algo? Bueno, el médico me dijo No, no te preocupes. Pero pues, no me aviso. A pesar me mando un mucho examen. Pero eso es... Pues... La verdad... La clandestabilidad es muy fuerte, ¿no? Tiene muchos filtros. ¿Y por eso fue a la casa del embarazo? No, cuando terminé el tratamiento, la fui fluida. ¿Qué? Si hubiera sido fluida. Seguramente así fluida. No, pero no te parezca. No, ya para ver. Y ya terminando el curso, como quien dice, listo, ya estás preparada. Y es el proceso que empezamos el año pasado. A la parte del curso. Pues mira que es como, bueno, listo, ya estás preparada. ¿Estás lista? No, es impresionante. Toma tu regalita. Pues a mí me parece impresionante, como que significaba ser embarazón. Es impresionante. Pero tal vez también porque, por la conciencia que has ganado, por ejemplo, mi último embarazo. Los primeros dos, bueno, pues sí, con la inicia que estaba como adquiriendo un poquito más de conciencia, como así no. Pero con Amalia, pues con Amalia, la conexión que yo tengo con Amalia, no la tengo con un medio de los otros. Esa conexión es diferente cuando se mueve, porque vos ya tenés como más conciencia, estás más en armonía, entonces estás más conectada. Sí, claro. Es súper chile. Es la más... Bueno. Y bueno. Sí, sí. Es que en usted también. Y que, vamos. Y ahí está, a ver. A la frente. A la frente. Y bueno, que bueno. Y bueno. Y bueno, como haces una estima. Dejándolas, muy bien. Así. Y así. Ah, excelente. Ya acabas, ya acabas. Sí, sí. No, no, no. No, pues ya, ya acabo el curso. Ustedes son las primeras personas que saben a la mamá de Felipe y ni siquiera le han dicho a nadie, ni a mis papás ni a nadie. Que ahora les tengo sorpresas. Tengo que contar en el curso porque primero cómo va a contar semejante cosa y segundo es que cuando se hubiera dado cuenta, ahorita lo habrán hecho. Sobre todo la señorita le sentía en el día. Yo me quedaba pegada un ratito de tuve y dices... Ay, cómo está. La progresión es casi verdadera, ¿sabes? Yo me di cuenta de Amalia por eso. Porque por el curso me dices que... Yo no tengo periodo. Y yo riendo. Y sentí un secreto y me atendió. A mí me quedó ese... Por allá estando. Y acompañaba una amiguita a urgencias. Y empezábamos en la capa sentias a comprar unas cositas pues que ya me estaba hecho. Me daban por favor una prueba de embarazo. Hoy me hice una prueba de embarazo un miércoles a las dos de la tarde. Yo me quedé así. Yo me quedé así. Siempre yo me puse feliz. Y siempre fue el otro. Yo fue la que más se conectó en tu oficina, ¿no? Pues en principio cuando yo crezco. Yo ya con dos hijos. Casi me lo crezco. No, no, no. Yo así como la deuda. Ay, me lo pregunto, me lo pregunto. Súper, me lo pregunto. ¿Cuántos te han hecho? Cuatro. Ah, súper. La de súper. Va a tener seis cosas. Ah, sí, sí, sí. No, no. Max y Alicia, ¿no? No le hemos dicho a Gabriel, no le hemos dicho a nadie todavía. No sé, Felipe es calma, 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 calma. Yo le hubiera llamado a él, no le he contado. Yo le he contado. Lo más. Pero súper, súper chévere. Ya de película. Me de cara es que... Pelicular. Ah, sí. De los dos. Ay, no. Esto, pues, a mí me tiene felicitaciones. Pero es que no es sólo el hecho de mi embarazo. Es el hecho como de todo el proceso. Es como una realidad. La de como él. Se fue a todo el proceso que hicimos mi esposo y yo. Pues que fue muy bonita, pero... ¡Qué juro! Muy juro. Todo le había pasado a él. Pero llevaban mucho tiempo buscándolo. Pues yo creo que en el corazón los dos queríamos. Pero sí, yo creo que es difícil para Felipe. Y sí, pues para mí también. Pero sí. Pues súper difícil. No. Pues todo eso. Es que... Ya. Bueno. Ya. Hasta el otro mes. Ya. No. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Y pues pointo la leyenda, eh. La leyenda, eh. también está en el barato, tiene 4 meses, me asusté y yo la felicité por Facebook. Tiene 4 meses, ella puso a leer como 2 meses, tiene como que 17 semanas. Ustedes son toda la vida, pero eso no sabe tampoco. ¿Has hablado de un futuro de embarazo? Seguro que sí. ¿Pero que emocionalmente o físico? Sí, se cae emocionalmente de todo. Una reólica incriminada de embarazo suele parar. Entonces, ¿cómo ve? ¡Qué bonito! Mirad que la idea es como... Sí, sí. ¡Ay no! No entiendo, es como la sociedad, es como la ocasión de hoy. ¡Tan lindo es! Esos primeros momentos, ¿qué pasa? Cuando te empiezas a despegar del dolor. ¡Oh! ¡Es impresionante! Pues, porque que todos se juntan en los problemas de cómo usa la concepción, después lo que pasa. Es que no, yo... Es muy poderoso. No, eso no es algo. O sea, no es algo. Pero ¿cómo esto? Forma un cuerpo, con todo funcionando perfecto, todos los sistemas, todo. No, yo no, yo no me he... No, yo no me he... Bueno... Es muy poderoso... Es muy poderoso. Lo veo, mira. Qué inteligente. Ay, ¿es una hora de tomar? No, no... No. No me he... que no se eclipsó tu bebé no se eclipsó es lo máximo que es bueno Vivi es lo que yo super bien ah mira en realidad mi vida hoy pues estén es así como mi vagina una huevo una huevo una huevo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo para ella yo te he acompañado aquí 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 en este por los bienes de mi casa se cayó un año y tú un poco todo el tiempo pues yo también pero tú puedo por acá limpiar bueno, sí cuéntame si se arrojó después pero el chico pero el chico pero el chico pero el chico se entró quedando el dos números el dos y se hace el otro ay que bien ay 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 hola 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 yo no yo he sido como muy revolcada para mi de todo pero voy como respirando pero pero sí estaba como en un torno en encima así emociones impresionantes creo que me devolvieron otra vez así hacia atrás pero pues como que casi pasa algo lo pienso y digo, está bien, y en estos días como que dije, pero porque estoy como tan retrógrado, o sea, va por mí, pero así, o sea, también me trajeron un montón de pasado, 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 pero así, y dije, bueno, está bien, ahí está Valeria, la lugar, o sea, muchas cosas que creí esperadas, pero, pero sí me llevaron como hace puntos en fin, y dije, sí, había que volver a saltarlo, y como, es como muy de verificación, o sea, todo gastado, como que vuelven y me lo ponen, entonces yo, como que después de que meto a ella, digo, no, está bien, o sea, yo sí lo superaba, sí lo puedo superar, no lo puedo dejar de aflamación, ha sido como, pero ahí es muy pesada, o sea, mi ángulo de esa pierna, horrible otra vez, pero horrible, o sea, es como si me estuvieran quemando la pierna, como con algo y me he hecho difícil, pero qué sé, o sea, no, pues creo que ahí voy, entro como entre ese sentimiento de esa semana que no quería hablar con nadie, no quería nada, no quería trabajar, no quería ver a nadie, y estaba así, y ya, o sea, me quiero ir a acostar en mi cama, y ya, bueno, pues así, y los clientes llamaban, y yo, bueno, no quiero estar, o sea, no, impresionante, entonces entro como, yo, como que el ego lo lleva a uno, como que hay, es que todos, nadie me inquieta, y yo digo, como no, yo no quiero estar con nadie en este momento, estoy aburrida, y simplemente es eso, o sea, porque también me pasó algo muy bonito, y es que cuando fuimos en el viaje, oye, fue un poco total, pero sí, fue, o sea, lo más maravilloso, o sea, como que yo vine en momentos de fin, que la vida era todo, amor, el amor no me acabía en el cuerpo, todo estaba bien, desde la vida es tan sencilla, quiero salir ya, o sea, como, todo es súper fácil de hacer, o sea, un entendimiento súper, súper raro, como todo, todo está bien, me acordé también de, creo que de ahí vino, que también me acordé mucho patado, y a todos, como que las deudas de tanta aldad, todo está bien, pero sí, han sido tan fuerte, sí, pero y después de eso, entonces también han sido como la verificación de, de que todo llega, otra vez así como en avalancha, como en una ola, y yo digo, pero sí, es tan emocionante, no, como que ha sido tanto, que me siento así, tan abrumada, que me siento como, a ratos tranquila, a ratos muy melancólica, yo como que pasaron 24 horas, y yo estoy como bien, y yo digo, no, estoy bien, yo no, sí, o sea, creo que es peor, pero nada, o sea, como que, como que, me bailo a los sentimientos, pero, pero, ahí estoy, entonces, y con muchas ganas de que me entreguen mi carro, entonces, estaré en mi casa, entonces, también eso, y así, como que, y como me bajé, y no tengo nada, o sea, lo que tengo es de mi mamá, entonces yo digo, maravilloso, o sea, puedo vivir con las otras 7 horas de mi mamá, sí, claro, porque yo tengo que voltear todo el día acá, en los clientes, entonces, mientras que me subo, como me subo, pues, me vuelvo, me vuelvo más 8, que era mi mamá, y yo, bueno, me tenía que llevar con mi mamá, y él, por favor, no me voy a pedir dinero, pero, ahí es como, bueno, también, como que hay veces, me encuentro como que le decía, ay, es que todo eso me empieza, porque, por ejemplo, una amiga me me guía, yo te trajo, o sea, yo le dije, ay, bueno, va, yo le dije, mi mamá, pero entonces, uno empieza a ver que hay veces, como que le trastorna la vida al otro, porque te quiere ayudar, porque me dijo, es que no estabas pendiente, y yo le dije, sí, estaba en el teléfono, le dije otra cosa, y también me entiendas después, pero, pues, está bien a mí, o sea, pues, ya al rato llegó, ya me llevó, pero entonces, como aceptar la ayuda, y a la vez, que quema el unco, que también el otro, y a veces quiere ayudar, pero también quiere, como, como yo te quiero ayudar, pero, ay, es que me toca, no, 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 sí, entonces, o el atrante por venirte a traer o el atrante por llevarse o el atrante por llevarse entonces pues entonces uno siente como ay espérate pero pero el último y yo digo bueno no pero no hay un lugar cuando le pare eso me llamo que por ahi en pantanillo hay muchas personas que hacen transportes hasta Nadianga y en Nidiana o se cobre un sueltravertido y la deja en 20 minutos, estábamos a tiempo. En 20 minutos, no demora nada, eso se demora. Y cuando llegue el diálogo, se llama el señor y dice me recoge, en 10 minutos se me envía. Pero sí, también ha sido como es, me defendí con la ropa que tengo, me quedé en mi casa otra vez, diciendo, ya sé por qué no estoy en mi casa, quiere irme para mi nueva casa, pero así es como todo en su familia, y siempre, 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 siempre. Excelente, excelente. ¡Hola! ¡Hola! A... yo no tengo mensajer. Ya lo sé... ¿No me sabe rico? Es muy rico. Por supuesto que te tomo de nuevo, ¿tabajo? El chucho de todos es una maravilla. No, pero sabe rico, le da como a vino, como... Es como me nieve un poquito, pero no es condición. Sí, cositas Hay cosas como que no sé Que son muy racionales, pero No sé si para que como Organizarlas bien o más adelante Con estos viajes Pero sí Una experiencia muy bonita Me pareció súper bien Organizada Como diciendo Qué bueno Qué bueno Y pues no Luchando con estos dolores físicos A ver qué se hace Ya es más que todo como es Mirad Como sanar Muy bien Muy bien Bueno mis amores Estamos en una etapa muy importante Del curso porque ya Prácticamente vamos a terminar la etapa de sanación ¿Cierto? Yo les había dicho que La esencia de chakra corazón La que vamos a empezar a tomar Justo cuando Prácticamente terminaramos Chakra corazón Entonces ya para que este mes Vamos a empezar a tomar La esencia de chakra corazón Porque la esencia de chakra corazón Se toma al final De estudiar Porque es integradora De lo que va a hacer Es coger la información Que ya tenemos Para guardarla en el corazón Y que debe ser Parte de nuestros creces Y entonces todo este mes Bienvenidos Con la etapa de chakra corazón Y seguimos con la hermosa Sí Todas esas son No, yo no lo sé Porque la hermosa Y un montón de oro Esas son Para Como para Hacernos barra Como Ay si puedo Paso esto No, pero tengo una hueca No, pero me amo Me acompañe bien Bueno Es muy importante Que esa no la faremos Porque el tema De control, virtualización Autostima Todo eso Hay que trabajarlo Muchísimo ¿Cierto? Entonces hoy ¿Qué vamos a hacer? Hoy es un día ¿Cómo reformamos La de chakra corazón? Cuatro spray Tres relativa Pueden ir Porque es integradora Y lo que vamos a hacer Es Empezar a trabajar Con todo el tema De sanación Pero vamos a Aprender primero Chamuel Les voy a hacer Las centralizaciones De chamuel Y luego vamos a hacer Todo eso Es integrativo Desde el principio Hasta hoy Para que quedemos Como con una terapia Establecida Y ya con lo de hoy Prácticamente nos queda Como Como la Decíamos Con la habilidad Para poder hacer Una terapia Poder Y completa ¿Cierto? Ya la próxima clase ¿Qué vamos a hacer? Que regresión Y autoregresión Que dan Las terapias Y procesos complementarios Lo que es la canalización Pero todo el proceso Desde la primera clase Está hoy Es lo que uno Siempre Si o si Quiere que hacer En una terapia Antes de hacer Una regresión Antes de hacer Una canalización O cualquier otra cosa Listo Estamos en un tiempo Super valioso Y me encanta Que el curso Haya sido hoy Porque ya sabemos Que el martes Es el 15 El 15 Es la luna Nueva Y esta luna Nueva Ustedes no se imaginan Lo importante Que es Porque Representa La culminación De todo el proceso Interno Que hemos hecho Desde Diciembre O sea En diciembre Hicimos todo Un proceso De abundancia Recapitulaciones Mes a mes Hemos estado Trabajando Todo el tema De abundancia Los proyectos Lo que yo quiero Y deseo Hacer en coherencia ¿Sí? Y esta luna Nueva Representa La gran expansión ¿Sí? Y esa gran expansión Representa Que yo Me muevo O me muevo A hacer lo que Tengo que hacer ¿Sí? Y si yo me muevo Y hago lo que Tengo que hacer ¿Cuál es el resultado? La manifestación Profunda De la maniña De la postrevida O sea Cuerpucha La parte Se adelantó Pero Vamos De paso Comiso Es muy 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 Importante Esta luna Porque esta luna Encarnila El camino Es decir Te da la fuerza Para decir Listo Toma lo tuyo ¿Sí? Es el tiempo De abrirnos Entonces Vamos a hacer Hoy Un trabajo De preparación Para esa luna Nueva Vamos a empezar A escribir O a traerlo A la mente Consciente Al menos Que es eso Que de verdad Nosotros necesitamos O deseamos Trascender Para hacer Un cambio Profundo De vida ¿Sí? Porque Ese cambio Profundo De vida Finalmente Lo que va a hacer Es impulsar Para que Lo que esté Estancando Se esté Interponiendo Lo bloqueando El camino Pues se corran Obviamente Hay que hacer Una acción Coherente Y hay que Generar Movimientos Coherentes ¿Cierto? Para no Searnos anclados Y traer Un bloqueo En creación Porque yo también Puedo crear Un bloqueo Desde un estado De inconsciencia Y miedo ¿Sí? Entonces si yo Lo que hago Es crear un bloqueo Pues la luna nueva Lo que va a hacer Es generar Un bloqueo Más pro mundo Para que las cosas No se vienen Así O sea La luna Lo que hace Es potenciar Y magnificar El estado Interno Que es necesario Trascender Para poder Manifestar ¿Sí? Pero si llevamos Un camino De coherencia Pues ¿Qué va a pasar? Que lo que va a hacer Es abrir Para manifestar Inmaterializar Entonces es una luna Supremamente importante Porque tiene Próximo De introspección Es muy 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 valioso Entonces vamos a poner La intención De sanar hoy En la terapia Es la práctica Que vamos a hacer Eso Que necesitamos Trascender Para poder Expresar En la terapia Listo ¿Cómo funciona En la terapia En la terapia En la terapia En el chamoy ¿Quién es el parcerio? En la terapia Julián Vani Para mañana Es el amor incondicional Es como el amor incondicional En la terapia Es como esa aceptación De que todo está bien O sea Como es pasarte al espacio De juzgar Y que simplemente Todo se reciba Como en ese amor O sea Pues como en esa Tranquilidad En esa aceptación De que simplemente Como llegar a decir Bueno O sea ¿Qué me sirve de ahí? O ¿Cómo está bien? Pues que es tan difícil Porque me dicen ¿Pero por qué Te pega de eso? Entonces Como llegar a ese punto De que todo está muy bien Y de que todo está muy bien Yo creo que Eso es el reflejo De que De que es tan difícil El amor propio Porque nosotros siempre Nos damos duro Yo me vi muy duro Yo dije Yo realmente ¿Por qué? No paré Porque lo primero que pensé Bueno Acabé con mi carro O sea Yo creo que Siempre Nos damos Muy duro El amor En muchas cosas Y eso mismo Lo que nos lleva Que siempre hacia afuera También Tendemos a buscar Pues que nosotros mismos Pues creo que El amor es Aceptar Todas las Todas las emociones Y todos los defectos Y todas las acciones Porque simplemente Tienen que pasar Y por algo las hacemos Muy bien Gracias Mi madre ¿Quién quiere compartir algo? El amor Tranquilos Tranquilos No te peguen por hablar El amor Con él Muy bien El amor El arcángel Es el arcángel Es el arcángel Que nos permite Contactar Con nuestra alma ¿Sí? Es un arcángel Super poderoso Porque nos conecta El amor incondicional El amor crístico Y el amor esencial ¿Sí? Entonces es el arcángel Que nos alinea Directamente Con nuestra alma Para enfocar Nuestro plan divino Y nuestra misión ¿Sí? Es el arcángel Que nos regala La aceptación Y nos regala La compasión No el pesar Sino la compasión Entonces es el arcángel Que nos da Esa paz interior Desde un nivel De amor Anclado Al comprender Que todo en el universo Es perfecto ¿Sí? ¿Cómo funciona La energía De la froncucha A través de la mirada Yo sano A través de la mirada Y esa mirada No solamente Es con los ojos Sino con la mente Y con la emoción El arcángel Samuel Nos ayuda Como a enfocar Por ejemplo Hay veces Que nos da rabia Con una persona Y como que Y por dentro Estamos pensando Un montón de cosas El arcángel Samuel Nos llama Y nos dice Como Conéctate Con la compasión Porque esta persona Está viendo esto Está aprendiendo esto Y de pronto Tú quieres Que esa persona Actúe de X o X o X manera Porque Es la manera Como tú crees Desde la mente Que debes ser Pero Por plan divino Y por arquetipo Esa persona Está aprendiendo Como los bienes Para generar Un aprendizaje En los demás Para generar Un aprendizaje En sí mismo ¿Sí? Entonces Por eso Como decía Isa Muy bien El arcángel Samuel Nos invita A renunciar Porque nos permite Comprender Que todo es perfecto Entonces Nos invita A entrenar Súper bien La emoción Es como La parte ascendida Nos invita A llevar Esa energía Al plenso solar Para elevar Esa emoción Y que De la emoción Yo Vaya Vamos Que empieza ¿Sí? Vamos a sentir Que todo es Una creación Perfecta Y de ahí Todo tiene un propósito Exacto Y todo tiene un propósito Y nos lleva A conectar El corazón A ese El centro sexual Para realmente Crear Lo que Es correspondiente Con el plan divino Y no querer Manipular alrededor Creaciones Que vienen Desde el ego Sino crear Lo que realmente Es correspondiente Para un plan divino Por ejemplo Yo puedo decir Ay no Yo quiero que Que mi hermano Fuera O sea De esta y esta manera ¿Cierto? Pero cuando yo Anclo En la taja El charla sexual Yo digo Yo digo Que mi hermano Sabe como tenga que ser Y me dispongo A acompañarlo En la manera Como tenga que ser Y a alguien Que me importe Desde mil minutos ¿Si? Y desde entonces El chakra raíz Es comprender Nos lleva A generar A comprensión Desde la sensación En el final Que nosotros elegimos ¿Si? Y no como Pelear Porque X es así Y es así Y es así Z se comporta De esta manera Sino como Conectarnos Con esa admiración Y poder activar Ese espejo Sagrado Que nos dice Ok Perfecto Esta persona Están teniendo un mensaje Y yo no lo quiero ver Entonces El amado El cáncer Chamuel Nos enseña A asumirnos ¿Si? Y a vernos En una unidad En una totalidad El regalo El regalo más grande Que nos da Chamuel Es que Podemos sentirnos Uno con el todo Porque es unificador Él es el responsable De generar Por ejemplo Si charla unificada Él es el responsable De que yo Pueda conectar La palabra En el corazón Para no hablar Lo que quisiera Que nosotros Comprensión Para hablar Desde el ser Lo que realmente Implica un proceso Y desde el centro Mental Para conectar Esa visión Interna Y externa Y poderla trasladar De tal manera Que yo pueda Generar Transformaciones Pero no es del juicio Sino es de la gratitud Entonces Otro regalo Que nos da El alma En el chamuel Es conectar A la gratitud ¿Si? Y desde el chakra Corona Para conectar Entonces Toda la información Que ya es nuestra Y traerla Recibirla Para poderla Poner en práctica Y aprovecharla En cada proceso De la presencia El proceso Entonces Con el alma En el chamuel Como ya les dije Se activa A través de la mirada Entonces la mirada Es interna La mirada externa Pero también Con la mirada Cuando yo por ejemplo Estoy hablando Con una persona Yo la miro a los ojos Y yo Activo el don Del alma En el chamuel Para que mi alma Se contacte Con el alma De la persona Y pueda sanarse Y comprender Que todo es perfecto Y que todo está bien ¿Si? Entonces es un proceso Bien especial Porque Inclusive Mira que por ejemplo Cuando vamos a tener Una persona O pues Una amiga O un amigo O una persona Que quiera hablar Uno Conecta el arcángel El chamuel Y lo que hace Es mirar Dijamente a los ojos Pide la herencia Atrás del arcángel Y que a través Del alma personal Se pueda transferir Toda la información Que nos da Medio Para encontrar El pago Es una terapia Muy sanadora Que prácticamente No tiene uno Que hacer mucho Pero que Necesitamente Está moviendo Un montón De cosas ¿Si? Inclusive A través De chamuel Nosotros Podemos A través De la mirada Reconocer Lo que le pasa Al alma De la persona Y ya No sabe Cuál es El proceso Por eso Es que Tan fácil De la gente Lo que le pasa Lo que le pasa A esto Porque el alma Si habla Y expresa Absolutamente Lo que es Esencial Entonces Es una herramienta Demasiado hermosa Y muy sanadora ¿Si? Eh Vamos entonces A hacer La meditación Para Hacerles El alimento De la faja El chamuel Hoy Por eso Los empecé A preparar Desde el lunes Porque Porque Hoy Hoy iban a Recibir Hoy iban a Recibir Sensorización Entonces Hay que Estar Energicamente Bien Alineados Eh Y ya Luego de que Hagamos la Sensorización Vamos a Hacer La práctica De sentarnos Y mirarnos Todos a los ojos Pues uno Por uno Y reconocer Que te dice El alma A través De esa energía Apenas Acabamos La práctica Entonces Iniciamos Desde el principio Chakras Péndulo Lazos Cadenas Bajos Astrales Liberación De bloqueos Yo digo DJ La verdad Dij Evaluación Cuatro Posición De manos Tubo Tubo Energético Cristal Cristal Pulso Y Finalizamos Con 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 Chamor Ese es el Trabajo Que vamos a hacer En el día de hoy Listo Muy bien Entonces El lugar Es en silencio Y nos disponemos Para recibir La sintonización Que vamos a hacer Nos apresamos No Si estáis Esto que Por el que Si la saliva Y la miedo Al también Jodieron Y al también Ronquieron Antes de que te rompiste. Si, tu cuerpo, tu trancavia. Se mola, eh. Trancavisa, no se mola. Tienes parados. Ah, pero si no me dices no! Ay, pues no lo viste. El, 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 el par. Te he puesto todas las paradas. Te he acabado de cambiar. Y no se parece que eres muy poderosa. Porque... Hay otra persona en este curso, ya. Si, lo olvidamos. Deja a poner en este curso. Cuando, ves, en esto que decíamos con Felipe, cuando cuando el alma ya está ahí. Desde el diablo, no? Si. Desde el principio está ahí. Pues, antes de la concepción, se trabaja por el alma física. Deja a Felipe. Entra por el alma física. Si, antes de la concepción, miren que siempre los seres humanos tenemos registros de la paraconcepción. O sea, desde antes de que lo consiguieras te ha estado rotándote. Si. Si. Uno entra en flexología metamófica zona de esto. La preconcepción, la concepción. Y ahí está. No te voy a dejar tocar los pies. Ni a comer menta ni caneta. Menta ni caneta. Ni tocarse los pies. No te voy a dejar tocar los pies. No te voy a dejar tocar los pies. Ah, ya. Yo pensaba que cuando habia ser de las patas, pues, ¿porqué? No te voy a dejar el rechazo de mi cuerpo que sí. ¿Porqué? Porque en la que los pies. Porque hay unos puntos que estimulan el parto. Y hay unos puntos que mueven el ovario. Y si pasan por el orillo, tocan. Pueden romper el cuerpo del búteo o algo así. Y pues, aburta. Que eso. Si. 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 Este bebé es como familiar de todos. Sí. Con ese sensor me lo cuida. Si. Es que tengo porque estaba en este curso, les digo tengo claros. Y yo me diente, cómo es, os en la 가지 con los negociados que me conociente yo. ¿Es, olo? Si. Si. Bueno, vamos a comenzar. Ay, sí, ¿por qué no se les paga? ¿Los del niño te pongo? No, yo no. Los del niño te pongo. Un espacito para que yo pueda pasar. No. No. Es muy común para que yo pueda pasar. No hay. Chao. Vamos a correr. Vamos a permanecer. Vamos a permanecer. Y quitar las manos de los pies. Vamos a concentrarte en la respiración. Haciendo la cabeza. Suave. Lenta y rítmica. Vamos a sentir como la energía se va disponiendo en amor. En paz. En paz. En tranquilidad. Cómo se activa un potencial. Cómo se activa un potencial. De luz espiritual. Que te permite recordar. Esa luz esencial. Esa luz magnética. Esa. 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 En la respiración. Y exhala. Si vas a visualizar. Como llega una luz. De color. Rosa. Recibiendo la energía. De la mano de al cambio. Chao. Generando una integración De una activación Sangrada y perfecta Para este proceso Y propósito planetario Y a las exhalas Y vas sintiendo Como es el rayo De la madraca del chamboy Se activa Unificando todos y cada uno De tus centros energéticos En las exhalas Y sientes y recuerdos Lo que ha implicado Vivir esta experiencia De Dios Y vamos a pedir en este momento Aquí y ahora Amado a la madraca del chamboy Que genere una apertura Perfecta A nivel del corazón Conectable Con todos y cada uno De los centros energéticos Activando la conexión Con los deseos Y el propósito Y el propósito De un plan vivo Se avisioniza en este momento Como tu corazón Se conecta Con tu alma Y como puedes A partir de este momento Tener una conexión Constante Y directa Comprendiendo Esa unificación Y esa expresión Del alma Para que sea Quien comande Los procesos Que ya no te sientas Nunca más Divino Separado Que puedas establecer La certeza De aquello que debes hacer Para avanzar A la recta menor A esa unidad Sagrada Y amorosa Inhalas y exhalas Y vas a permanecer En silencio Durante unos minutos Activando La sanción Es el recordar La luz La claridad Es el amor Incondicional Y a las exhalas 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 Siente respiraciones conscientes, conectando cada centro energético, inhalando luz rosa y está dando luz violenta. Siente respiraciones conscientes, conectando cada centro energético, inhalando luz rosa y está dando luz. In alto fondo. Siente respiraciones. Vas a tomar conciencia de tu cuerpo físico, el campo ártico, vas a mover los dedos de los pies, los tobillos, las rodillas, la madera, la espalda, los hombros, los brazos, el cuello y las rodillas, vas a abrir los dedos lentamente y cuando sientas que esta bien para ti, puedes abrir esas cartitas, un mensaje del Arcángel. No, no, no. Yo me decía, si decides aceptarla, ¿eh? Vaya la postre. Boba. No, 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 no. No, 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 no. Ya, es lo que estoy esperando. bueno, compártelo en todas partes hace tu fuerza en el amor hace tu fuerza en el amor eso siempre me sale en todas partes porque yo siempre me pregunto de donde saco como fuerzas y una de mis misiones por eso tengo tantos hijos es ser ser sembradora de amor entonces por eso que no estás perdido si soy tan feliz entonces el amor lo mío se resuelve en el amor inclusive por eso no trabajo pues soy amo en casa porque mi misión es estar ahí con ellos y soy una consejera universal que ya me lo habían dicho por eso las personas que lo mejor no se frecuentan su vida sin conocer yo me siento con una persona y me cuentan su vida hasta los más íntimos y es por eso porque soy una consejera universal es una consejera universal entonces es prémete de algo ¿de qué? de algo ¿de algo de muchos? de otra vez es prémete de algo De algo, sí, de bastante, sí, pero eso es lo que está bastante tiempo como… Como soy tan emotiva, yo entendí que el desapego es que yo como que todo, o sea, el sentimiento, como que todo lo aferro, así como que me suelte, como soltar la frente, eso, soltar todo mi encuesta, o sea, soy tan, tan emotiva que todo, como, entonces por eso soy un hijo me inunde y todo se vuelve tan entente, o sea, es como, sí, bueno, es muy presente. Ese es el regalo que le da para cada uno de los cambios. Sí, sí. Ese salió así. Se dio casi a como alguien que vamos… Ay, chévere. Y abajo dice, pues, hasta renuncia a tu trabajo. O sea, le puedo… O sea, va como pegada, ¿verdad? Y tú puedes prenderse también de al lado porque la hoja. Prepárate para mi, Lara. No, 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 no. ¡Ay! ¡Está hermosa! ¡Ay! ¡Está hermosa! ¡Está hermosa! ¡Está hermosa! ¡Está hermosa! ¡Ay, es hermosa! ¡Y yo voy a ver cuya! ¡Nada! ¡Mira la mía! ¡Mira la mía! ¡Muy linda! ¡Eres cual! ¡Haz pieza! ¡Mira la mía! ¡Mira la mía! ¡Mira la mía! ¡Una Akita! ¡Una Akita! ¡Ah! ¿Se llama una Akita? ¡No! ¡Es una Akita! ¡Una Akita! ¡Esa es una mía! ¡Esa es una mía! ¡Tienes aspecto en el cual son un pente! ¡Si es que parece pintadita! ¡Un pincel! Las linecitas son perfectas ¡No! 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 ¡Es que se ha comido mucho aguacate! ¡Ay no! ¡No! ¡En serio! ¡No! no me lo vide la maquita se la maquita! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Porque como se da adelgazando! ¡Para que no se naquita el duerme de cuando la maquita! ¡Ay será por eso no es que nunca se vea! ¡Ja ja ja ja! ¡Aj ja! El rico! ¡Ah! El aguacate, el algodón, el desabuelo con arroz, con ensalada, venía en la sopa. En la sopa. Con el alcalde, con el alcalde, con el alcalde, con el alcalde. No lo busco. No lo busco. ¿Ese lo ponen en el alcalde? Sí, listo. Bueno, vamos a hacer la práctica. Lo practico. Yo te practico, Tulipe. Por favor, no. No, no, no. Cuando le dices ahora que el alcalde, puedes decir que no, no. Es el único que le deja. Es todo el mejor ensayo. Es que se quita. ¿Cuánto? En el corazón. Ya. Ah, mi hermana es tu, eh. Oh, mi hermana es tu, eh. Oh, ya, ahí se pierde. ¿Soharán pisos que es? Ay Dios... Bueno, no tengo cuestión de esta... Pero vamos a traer... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Pero vamos a irte a otra... Que no, vamos a poner las piedritas cálidas... No... Pero recuerda que primero vamos a hacer la práctica de chamoy... Nos vamos a sentar frente a frente para... De los ojos... Pero hay otra práctica de que lo quieran entrar... Nos vamos a concentrar... Sentraditos y se miran... Todos entre todos se van a mirar... Y a uno le va a dar un mensaje... De lo que ve en el corazón... Si... En el alma a través de las piedritas del corazón... Cuando nos vieron... Chamoy... Y vamos a rotar... Que... Bueno... Y yo te doy como... ¿Quién me veo y me veo y me veo... Cuando nos miramos... Pero si miramos así... Así... Y pues... Y yo te invoco la maga... El chamoy... Que activé mi corazón... Que me permita conectar... Desde mi alma... Con el alma... De esta persona... Para... Comprender y... Acompañar... En amor... En gracia y alivio... Tengo que hacerle... A ver... A ver... Estoy tan contando... Bien... Yo me hace mi hermano... Para mirar... De esta persona... ¡Aquíla! No, no, no... No... Es un poco cierre... No se puede... No se puede... Si alguien le quedara... No tengo un baúl... Y se quita la mirada... No puede ser... No se puede ver... Ah, entonces si vos oyes que yo puedo mostrar mi alma, puede ser eso, bueno, yo te digo, bueno, cierto, o sea, quieres decir algo, que ya, yo vi, yo ya 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 vi, y puedo decir, es que mero cuando se llora, llore, ay, uy, ay, porque tengo muchos hechos tristes, ay, es que no, a mí me hubo, bueno, a mí me hubo, por lo que sea, lo que sea, porque es el mensaje, el alma de ella está transmitiendo, para que ella pueda conexión a su presencia, como se dice como desasosciéndolo como contento y como cansado y como me siento como de la suerte y de los ojitos y de los ojitos No te hablas, pero es chavita. Fui como muy amiguita. Yo participo en un parque de agua. Siento, siento, espérate. Fui en el equipo. ¿Y este fue a los ingenuos? No. No. Sí. Esto es muy feita. Es un marido de casa. Hace una vida. No. 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 Pero no puede ser que viniera a nadie diciendo que lo que yo iba a transmitir a tu, pero tuviera que ser muerto, si no lo vas a sentir, que compleja, que feliz, o sea. Sí, porque lo que uno tiene es como que la mente es total de interpretar, creo que alguien dice, no, no puede ser eso, pero tú no entiendes. Mi mamá, ¿tienes un código de internet? Sí, no sé, también creo que espero que no se enamoran de soltar algo como para disfrutar de las cuestiones. Sí, tú te lo propones. Un trabajo aburrido. Sí, hay algo ahí, sí, estoy muy feliz. Yo sé, contesto. ¿Me entiendes? Mi mamá, súper bien. Sí, 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 sí. Ella es todo como a salida de mí. Es que no creciente de su propio poder. Sí, siempre se pula su corazón. Sí, también es un delfídeo. ¿Tú ya creas todo? ¿Tú ya creo todo? Pues no hay dudas, a veces saben nada, no es posible. Todo es posible. Siempre la dolía. Una parte que cree mucho, o sea que sí sabe que es capaz de creerse, y otra que es como que... No estoy sintiendo. No sé, no lo veo. No sé, no lo veo. Será que sí y tú. ¿Sabes? Ah, no sé. Sí, me contaba. ¿Por qué? Ponte. ¿Cuál es el ego de ti? Todo va a salir como el... ¿De el amigo? Bueno. Por eso el alma es tu alma que habla. Qué bien. Esa es una herramienta que está para consulta, para guiar la... Esa es una herramienta que es como... Si uno no se conecta desde el ego y no le da un consejo, desde lo que uno cree. Si lo que uno le da por él es tu alma. ¿Sabes? Sí. Porque, por ejemplo, yo la veía y le veo como triste, digo, pero no, porque yo sé que ella está contenta y debe estar muy feliz, pero sí, ay, ay, su fila tiene triste, y que no... ¿Verdad? Que le veo como la fila, ay, como lo que tienes, como tristeza. Pero no sé. En los dedos. Y algo ahí como... Sí, sí, sí. Es muy bonito. Es que... ¡Ay! Es que... ¡Muy! Es que era una mexicana con un reír, ¿no? Aquí. Ya. Me vamos. Ya. 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 Sí, 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 sí.